Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que eres soltero Si fuera en la vida, pues me muero, ay, escuché un disc que yo lo recupero Ya no tiene magia, hasta el conejo se te fue del sombrero, ay, no pare Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que eres soltero Si fuera en la vida, pues me muero, ay, escuché un disc que yo lo recupero Ya no tiene magia, hasta el conejo se te fue del sombrero, ay, no pare Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que eres soltero Si fuera en la vida, pues me muero, ay, escuché un disc que yo lo recupero Ya no tiene magia, hasta el conejo se te fue del sombrero, ay, no pare Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que eres soltero Víbrame del mal y que eres soltero, si fuera en la vida, pues me muero, ay, escuché un disc que yo lo recupero Ya no tiene magia, hasta el conejo se te fue del sombrero, ay, no pare Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que eres soltero, si fuera en la vida, pues me muero, ay, escuché un disc que yo lo recupero Ya no tiene magia, hasta el conejo se te fue del sombrero, ay, no pare Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que eres soltero, si fuera en la vida, pues me muero, ay, escuché un disc que yo lo recupero Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que eres soltero, ay, no pare Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que eres soltero, si fuera en la vida, pues me muero, ay, escuché un disc que yo lo recupero Ya no tiene magia, hasta el conejo se te fue del sombrero, ay, no pare Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que eres soltero, si fuera en la vida, pues me muero, ay, escuché un disc que yo lo recupero Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que eres soltero, ay, no pare Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que eres soltero, si fuera en la vida, pues me muero, ay, escuché un disc que yo lo recupero Ya no tiene magia, hasta el conejo se te fue del sombrero, ay, no pare Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que eres soltero, si fuera en la vida, pues me muero, ay, escuché un disc que yo lo recupero Ya no tiene magia, hasta el conejo se te fue del sombrero, ay, no pare Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que eres soltero, si fuera en la vida, pues me muero, ay, escuché un disc que yo lo recupero Ya no tiene magia, hasta el conejo se te fue del sombrero, no pare Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que eres soltero, si fuera en la vida, pues me muero, ay, escuché un disc que yo lo recupero Ya no tiene magia, hasta el conejo se te fue del sombrero, ay, no pare Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que eres soltero, si fuera en la vida, pues me muero, ay, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tiene magia, hasta el conejo se te fue del sombrero, ay, no pare Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que eres soltero, si fuera en la vida, pues me muero, ay, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tiene magia, hasta el conejo se te fue del sombrero, ay, no pare Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, víbrame del mal y que eres soltero, si fuera en la vida, pues me muero, ay, escuché un disc que yo lo recupero, ya no tiene magia, hasta el conejo se te fue del sombrero, ay, no pare Dime por qué no te devolviste, te ese fue del sombrero, ay, no tanto mi Fallon, ay, no pare